Música Saben tener un hombre solo, buscando alguna respuesta De esos sueños que se truncan, y ella es solo la manera De aferrarse en el silencio, y en el vino se consuela Como ese viejo quebracho, que se seca medio el monte Renegándose en tristeza, por no haber nacido en pobre Y se irá sin conocerse, sin saber siquiera el nombre Música Es un río caudaloso, de enramadas y poemas Y a los muertos va dejando, con su canto en una pena Solo el mar va a su destino, como el mismo en Cielo Ingenio Es un falda tierna mía, desde lejos tanto surto Que se acerca a mi partida, que a mi corazón escucho Estudarme bajo mi cara, escuchando los coluyos Y esa vía naturaleza, destruir lo construido De nacer y luego mueres, para ser llanto y olvido Saca una copla de tu alma, y nunca morirás mi amigo La nostalgia es el veneno, que nos va a dar día a día Y aquel campo que descalza, correteaban las salinas Y una siesta silenciosa, fue testigo en mi partida Somos manos bien hurtidas, rancho, adobe, pozo de agua Con ruido y barro bien prendido, me han dejado una enseñanza En lo simple está el camino, hay cerquita de mi mamá Y hace falta tierna mía, desde lejos tanto surto Que se acerca a mi partida, que a mi corazón escucho De tirarme bajo un tala, escuchando los coluyos ¡Bravo!